El negocio es una empresa de producción y animación. Ayudamos a los visitantes a conectar y encontrar festivales, fiestas, eventos... El negocio consiste en poner en valor rincones desconocidos de las Rías Baisas con una actividad sostenible, con una actividad innovadora. Lo que hago son visitas guiadas en la zona de Cangas. A nuestra misión es ser feliz. Soy la única guía que trabaja de forma profesional en Cangas. El valor principal nosotros consideramos que es la accesibilidad al medio acuático, a la naturaleza. Ver el potencial de Redondela a nivel turístico que no estaba siendo explotado y pensé, bueno, pues ya tengo que hacer, puedo ser yo primero. En el sector cultural es todo un poco eventual para tener una seguridad y algo más estable. SmartPM ha sido fundamental a la hora de poner un poquito de orden en un aluvión de ideas. Nos fueron dando ideas de cómo focalizarlo. Ahora veo que es una parte de lo que hago, que es una parte muy importante de mi proyecto. Aquí lo que hicimos fue profesionalizar. Ideas tiene todo el mundo. Lo que hay es que trabajarlas. Se puede ser peladora de pollos, peluquero, arquitecto o que quieras, ter pasión por lo que se fai. Yo creo que todo el mundo debería probar. Hay que luchar por los sueños, siempre. Por la diversidad cultural que tenemos en las Rías Baixas. También por todo lo que te rodea cuando llegas aquí. Pero tenemos de todo. Porque tenemos playa, tenemos monte, tenemos rincones mágicos. Con las tablas de pedal surf, descubrir el río Verdugo. Visitar las postas de sol desde la playa de Samil. Yo os invito a subir conmigo al monte de Ophacho, hasta lo más alto. Seguir creciendo como empresa. Seguir trabajando en un motor de felicidad. Para tener más confianza en mí misma, salud, paz, ganas de viajar y de conocer, mellor conmigo.